El espectáculo de medio tiempo durante cada edición del Super Bowl se ha convertido en uno de los momentos más relevantes para la cultura popular, es tan esperado que suele ser visto por más personas que el propio juego. Pero esto no siempre fue así, desde el inicio del Super Bowl a finales de los años 60, el show de medio tiempo del evento siempre se caracterizaba por ser realizado por bandas de marcha locales y no era visto como un acontecimiento de importancia internacional. No fue hasta que Michael Jackson se presentó en la vigésimo séptima edición del Super Bowl, cuando su actuación marcó un antes y un después. Pero, ¿por qué el espectáculo que ofreció el rey del pop en el año de 1993 es considerado el mejor show de medio tiempo en la historia? A partir de que el primer Super Bowl se llevó a cabo el día 15 de enero del año 1967, el espectáculo de medio tiempo estaba a cargo de bandas universitarias originarias de la localidad donde se llevaría a cabo el evento, e interpretaban canciones de carácter popular o patrióticas y era percibido por muchos aficionados como un momento de entretenimiento de relajación antes de que la euforia que traía consigo la segunda mitad del partido comenzara. Durante estos años la carrera de Michael Jackson era joven y apenas estaba comenzando en la agrupación musical de Jackson 5 junto con algunos de sus hermanos, siendo completamente ajeno al mundo deportivo en general. Ya durante la década de 1970, aparte de las bandas universitarias, los espectáculos comenzaron a contar con músicos de jazz, bandas de instrucción militar y generalmente se hacían homenajes a influencias de la música y culturas alrededor del mundo. Fue justamente al final de los años 70, en 1979, que un joven Michael Jackson publicaba su álbum solista Off The Wall, ganando relevancia en el mundo de la música como un ídolo juvenil a nivel mundial. Las tendencias estructurales de los espectáculos de medio tiempo de los años 70 se mantuvieron también durante los años 80. Las bandas universitarias y marchas militares musicales eran algo muy recurrente y los shows comenzaron a ser muy predecibles año tras año. Sin embargo, es a principios de la década de 1980 que Michael Jackson publicó su álbum Thriller, de 1982, que sumado a la elaboración de videos musicales de talla cinematográfica en años posteriores, convirtieron a Jackson en un genuino ícono de la cultura pop internacional. Thriller se convirtió en el disco más vendido en la historia, desencadenando que Michael Jackson ganara un récord de 8 premios Grammy en el año de 1984, hechos que consolidaron a Jackson como la estrella más grande del planeta. La NFL también trató de reinventarse y a finales de la década de 1980, en algunas ocasiones, The Walt Disney Company se convertía en patrocinador del evento para utilizarlo como medio de promoción para sus parques temáticos. Iniciada la década de 1990, la NFL era consciente de que sus espectáculos de medio tiempo tradicionales durante el Super Bowl no estaban atrayendo al público joven, lo cual era preocupante, ya que los espectadores jóvenes serían los televidentes del futuro. Por lo que si querían ser un evento de relevancia en las siguientes décadas, la NFL tenía que prestar una mayor atención a sus shows de medio tiempo, ya que durante estos, la audiencia televisiva bajaba. Por todo lo anterior, a partir del año 1991, el espectáculo de medio tiempo comenzó a presentar actos de música pop, como a la banda juvenil New Kids on the Block, algo que funcionó muy bien para La Liga, pues los índices de audiencia televisiva aumentaron al percibir el show de medio tiempo más como un concierto que como un descanso del partido. Sin embargo, en el año de 1992, Rupert Murdoch, jefe y director ejecutivo de la cadena televisiva Fox, observó un momento de inflexión durante los shows de medio tiempo, los cuales no habían sido lo suficientemente asombrosos, puesto que las actuaciones, a pesar de estar a cargo de algunos nombres relevantes, no contaban con las figuras que realmente eran enormes, provocando que las personas dejaran de mirar la transmisión del partido durante el medio tiempo. Destacando una vez más la audiencia más joven, quienes son a los que los anunciantes más anhelan. Por lo que al año siguiente, en 1992, la NFL decidió ofrecer un show de medio tiempo más elaborado. El espectáculo de medio tiempo se tituló Magia de Invierno y contó con una celebración de la temporada de invierno y los Juegos Olímpicos de Invierno. Cerca de 2,000 artistas participaron en el espectáculo. El show contó con equipos de instrucción, bailarines profesionales que incluían parejas de baile de salón, las sinfónicas juveniles de Minnesota de 60 integrantes, guardias de bandera y equipos de instrucción de las escuelas secundarias del área y patinadores. Además, actuó la banda de marcha de la Universidad de Minnesota y los ex campeones olímpicos Brian Boitano y Dorothy Hamill patinaron para el deleite del público. A pesar de lo anterior y para competir con el espectáculo de medio tiempo, la cadena Fox aprovechó la oportunidad y decidió transmitir un episodio especial en vivo con temática de fútbol de su popular comedia televisiva In Living Color, donde se parodió al Super Bowl. El programa incluso contaba con un reloj en cuenta regresiva para que la audiencia pudiera saber cuando la segunda mitad del Super Bowl iniciara y cambiar nuevamente a CBS, cadena encargada de transmitir el Super Bowl ese año. Y con lo anterior, Fox pudo atraer y mantener a los espectadores del Super Bowl. Ni siquiera la cantante Gloria Estefan, quien actuó al final del evento, pudo impedir que lo anterior representara una caída del 22% para la audiencia durante el medio tiempo para CBS, hecho que marcó la primera vez que una importante cadena de televisión programó con éxito una contraprogramación del Super Bowl. La cadena Fox había superado en audiencia el programa oficial de la CBS por primera vez en la historia, captando a más de 22 millones de espectadores desalojados directamente del show de medio tiempo. Después del fallido intento por atraer a más público durante el espectáculo de medio tiempo de 1992, la NFL comprendió que necesitaba de figuras más importantes y atractivas para protagonizar el evento, e inició el proceso de realzar el perfil del show de medio tiempo en un esfuerzo por atraer a los principales espectadores del mundo. Radio City Productions, que produciría el siguiente espectáculo de medio tiempo, mostró un interés particular por Michael Jackson, debido a su enorme fama global y a la capacidad del rey del pop de atraer enormes índices de audiencia. Durante la primera etapa de su gira mundial Dangerous en 1992, la cadena de televisión HBO pagó unos elevados 20 millones de dólares para transmitir el concierto que Jackson ofreció en la ciudad de Bucharest, Rúmania, convirtiéndose en el concierto televisado mejor pagado de la historia, y atrapando a 250 millones de personas que vieron el espectáculo, acontecimientos que resultaron en la mayor audiencia en la historia de la televisión por cable en ese momento, beneficiando enormemente a la cadena HBO, algo que la NFL necesitaba urgentemente. Arlen Cantarian, el productor ejecutivo del programa, recordó lo siguiente a la revista Rolling Stone, Michael no estaba muy consciente del Super Bowl, no estaba muy consciente de lo grande que era esto, simplemente dijo, ¿por qué no lo llamamos Thriller Bowl? Por supuesto, ese beneficio no se le otorgó. Pese a que la enorme popularidad de Jackson ya no era principalmente por su música, como en años anteriores, cuando su disco Thriller estaba en lo más alto, sino más bien por escándalos y rumores relacionados con su apariencia física mayormente. El ya establecido rey de la música pop recientemente había publicado su exitoso álbum Dangerous, Jackson estaba en lo más alto de la cresta de una ola resurgente de popularidad y aún seguía siendo la estrella pop Abatir. Y presentarse en el show de medio tiempo del Super Bowl era una oportunidad para reafirmar su imponente estatus dentro de la industria musical global. Fue entonces, que en el mes de febrero de 1992, apenas cuatro semanas después del Super Bowl 26, el ejecutivo deportivo de la NFL, Jim Stig, y Arlen Cantarian, director ejecutivo de los productores de espectáculos de medio tiempo Radio City Productions, consiguieron una reunión en Beverly Hills con el representante de Jackson, Sandy Gallin. Ellos le dijeron a Gallin que querían que Jackson fuera el único artista durante el espectáculo del año siguiente, pero Gallin y Jackson no se mostraron especialmente receptivos a la idea. Recuerdo haberles hecho la propuesta y ellos realmente no tenían ni idea de lo que estábamos hablando", recordó Stig. En una reunión posterior, el rey del pop mostró una ingenua curiosidad por un mundo del que sabía muy poco, el mundo deportivo. Cantarian recuerda que Jackson le preguntó con respecto al Super Bowl, ¿Quién juega eso? ¿Qué es? Jackson era consciente de que hacía tiempo que no realizaba una producción de gran impacto para sus admiradores de todo el mundo. Durante las negociaciones, el equipo de trabajo del rey del pop pidió un millón de dólares a la NFL, una gran oferta, pero la NFL jamás había pagado por los intérpretes de su medio tiempo, una política que se mantiene hasta la actualidad. Desconcertado, Gallin le dijo a Cantarian, tienes que estar bromeando, este es Michael Jackson. Gallin había rechazado la propuesta de la NFL tres veces antes de decir que sí. El factor decisivo se produjo cuando el productor del programa, Don Milcher, le dijo a Jackson que el evento se transmitiría en más de 120 países, incluidas naciones del tercer mundo y envases militares de los Estados Unidos, lugares del planeta, donde un tour era algo muy poco probable, siendo el evento una plataforma para llegar a más gente. Además de que acercarse a la NFL podría atraer a una nueva base de admiradores para Jackson, así que el rey del pop comprendió el gran momento que esto podía representar para él. A pesar de la política de la liga de no pagar tarifas por las apariciones de los artistas del medio tiempo del Super Bowl, hubo una única excepción y la NFL y la marca de papas fritas, Frito Lay, acordaron donar 100 mil dólares a la fundación Heal the World, una organización benéfica fundada por Jackson, así como también acordaron asignar tiempo comercial para emitir un llamado a favor de la campaña Heal LA de la fundación, que tenía como objetivo brindar atención médica, educación sobre drogas y tutoría para los jóvenes de Los Ángeles, en particular a los niños afectados por las secuelas de los disturbios de Los Ángeles de 1992. El cantante también logró ser coproductor del espectáculo y que la NFL dejara ingresar a 3500 niños y voluntarios para agruparse alrededor del escenario durante su actuación y de esa manera brindar una experiencia más cercana a un concierto. La propuesta de la NFL de igual forma encajaba perfectamente con la nueva estrategia de gestión de Gallim, que consistía en colocar a su cliente, el rey del pop, frente a las mayores audiencias televisivas posibles. Gallim creía que las historias negativas de Jackson que aparecían en los tabloides estaban causando un daño sustancial y su cliente necesitaba desesperadamente volver a conectarse con el público estadounidense. Cuando el mes de enero del año 1993 inició, la agenda de Jackson fue realmente ajetreada, pues había sido contratado para actuar en la gala inaugural del presidente Clinton en Washington DC, así como en los American Music Awards en el Shrine Auditorium. Pero su actuación de más alto perfil sería en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl número 27 en el Rose Bowl en Pasadena, Los Ángeles, el día 31 de enero. Por lo que cinco días antes de su participación en el show, el 26 de enero de 1993, el rey del pop ofreció una conferencia de prensa para confirmarle al mundo su actuación en el medio tiempo del Super Bowl. Ejer Día, El L.A. Es el primer paso de hacer cosas para hacer lo mejor. Por más de un año antes, Jackson launchede su Heal the World project para address el problemas de los niños sobre los niños. Los niños es siendo tornados. Con su Super Bowl halftime y lardura de este public servicio servicio anuncios, el focus ha revolutionizado para los niños de la universidad de los Estados Unidos. Comenzando con Heal L.A., todos vamos a ir al sitio a ir para larichta. Para hacer una diferencia real, todos debemos cuidar y cometer a ser parte de la solución. Michael Jackson ha vendido más de 100 millones de recordes en los últimos 10 años, pero en una corta performance de halftime, espera de expandir su mensaje de curar el mundo a un millón de personas. Cuando comenzaron las discusiones sobre la producción del espectáculo, Jackson afirmó su deseo de cantar nuevas canciones de su último álbum exitoso Dangerous. Él dijo, Billie Jean es solo una melodía, no significa nada, es un mundo nuevo. Esto tiene que ser sobre Heal the World. Pese a lo anterior, el rey del pop no ganó todos los argumentos y los productores lo convencieron para que interpretara una mezcla de sus éxitos Billie Jean y We Are the World. Y por supuesto, éxitos de su nuevo álbum como Jam, Black or White y una compleja actuación de Heal the World para cerrar. Luego de que se anunciara que Michael Jackson sería el anfitrión del medio tiempo en el Super Bowl, las principales marcas estaban ansiosas por obtener publicidad, con la esperanza de obtener récords de audiencia, que eran los que Michael Jackson estaba batiendo recientemente. Pepsi, que era uno de los anunciantes, tenía planeado estrenar su nuevo anuncio comercial protagonizado por Michael Jackson en 14 transmisiones internacionales del evento. El rey del pop y su banda de gira pasaron 28 días del mes de enero del año 1993 ensayando en el Rose Bowl. A las 7 pm de la noche anterior al partido, Jackson aún continuaba perfeccionando su rutina una y otra vez, según lo que recuerda Canterian. Michael repetía la misma coreografía 12, 14, 16 veces en una carpa afuera del estadio. El perfeccionismo que manejaba el rey del pop era simplemente increíble, concluyó Canterian. Quizás, por única vez en su carrera, Michael Jackson estaba nervioso por subir al escenario, según lo recordado por la guitarrista Jennifer Batten. Te diré, fue la única vez que vi a Michael nervioso, es un evento en vivo y solo hay tiempo de un par de comerciales de papas fritas para sacar el escenario al campo. Cuando el día 31 de enero de 1993 llegó, Michael Jackson finalmente había arribado al backstage del Rose Bowl en Pasadena, California. Al filo del mediotiempo, con los Dallas Cowboys liderando a los Buffalo Bills por un marcador de 28 a 10, los técnicos del equipo de producción tuvieron 3 minutos y 20 segundos para armar el escenario de 75 pies que debía construirse rápidamente a partir de más de 20 piezas individuales y que además pesaba entre 10 y 12 toneladas, todo sin dañar el césped. La guitarrista Jennifer Batten, una vez más recuerda, eso es mucha presión, si algo sale mal, es para siempre. El espectáculo de mediotiempo comenzó con las cámaras enfocando a una de las dos pantallas del Rose Bowl. En la parte posterior de ella, un doble del rey del pop emergió, haciendo creer a toda la audiencia que Michael Jackson estaba listo para actuar. Sin embargo, la atención se centró inmediatamente en la pantalla restante del estadio, donde, de igual forma, otro doble del rey del pop apareció en la parte posterior, dando un efecto de que el cantante se había teletransportado y causando confusión entre la audiencia. Momento que fue aprovechado para que el verdadero Michael Jackson emergiera catapultado en el centro del escenario principal ubicado en el campo del recinto, vestido con un traje militar negro y dorado, que se convertiría en una pieza característica de sus presentaciones pertenecientes a la segunda etapa de su gira Dangerous. Seguido de lo anterior, Jackson permaneció inmóvil en el escenario durante casi dos minutos. Michael solo había informado al productor del programa, Don Mischer, de sus planes para comenzar el evento dos días antes. Mischer recuerda. Michael me llamó a mi casa a las 3 de la mañana y me dijo, quiero saber cuándo empieza el espectáculo, tengo un concepto para el comienzo. Y la señal fue, voy a estirar los brazos y quitarme las gafas, y ahí es cuando te preparas para rodar la pista. Alrededor de 40 segundos después de aterrizar en el escenario, Jackson aún yacía inmóvil. Mischer comenzó a entrar en pánico. Cuando estás dirigiendo esto, cada segundo es como una eternidad, dijo. Y empiezo a gritar, Michael maldita sea, quítate las gafas, no puede oírme, pero me estoy volviendo loco, como si gritara por mis auriculares. Todos los camarógrafos pueden oírme, pero ese era el trato que había hecho con él. Sin embargo, cuando Michael Jackson comenzó a quitarse lentamente las gafas, su guitarrista, Jennifer Batten, comenzó la actuación tocando la introducción de la canción, Why You Wanna Drift On Me, del álbum Dangerous, para después mezclarse con la canción Jam, que sería la primera que el rey del pop interpretaría para comenzar con el show. Este número cerró con una rápida, pero elaborada coreografía, que al terminar, dio paso al mega hit de Jackson, Billie Jean. El cantante se deshizo de su chaqueta militar, para dejar al descubierto un vestuario completamente blanco compuesto por una playera y una camisa, así como también conservó su largo guante blanco que cubría parte de su brazo, muy característico de la era Dangerous, las cintas en sus dedos, y también se colocó brevemente su mítico sombrero negro, para después arrojarlo y cerrar la actuación con su legendario Moonwalk. Posteriormente, Michael Jackson se soltó el cabello y la canción Black or White ya sonaba en todo el estadio, la cual había incluido al comienzo un extracto de la canción Another Part of Me. Pancartas y enormes carteles con mensajes de paz adornaron el campo, finalizando la canción con un electrizante solo de guitarra de Bechen. A continuación, un coro de 3,500 niños locales entonaron el himno humanitario We Are The World, mientras la audiencia del recinto formó figuras de niños con ayuda de pancartas, algo que demostró la entera cooperación del público para con Michael Jackson. Lo anterior también incluyó un montaje de video que mostró a Jackson participando en varios esfuerzos humanitarios alrededor de todo el mundo. En breve, el rey del pop tomó un micrófono y dijo lo siguiente. Today, we stand together all around the world, joined in a common purpose, to remake the planet into a haven of joy, and understanding and goodness. No one should have to suffer, especially our children. This time, we must succeed. This is for the children of the world. Y acto seguido, Michael Jackson interpretó su canción, Heal The World. Para los momentos finales de la actuación, el coro de niños se unió a Jackson y un enorme globo del planeta Tierra parecido a la portada del sencillo Heal The World emergió del escenario. Esas imágenes se habían convertido en ese momento en las más vistas en la historia de la televisión. El espectáculo concluyó con una ronda de fuegos artificiales, terminando el mediotiempo con un contundente mensaje de amor y paz global. Al final, los Dallas Cowboys se coronaron campeones del Super Bowl con una aplastante victoria por un marcador de 52 a 17 sobre los Buffalo Bills. Sin embargo, el espectáculo de mediotiempo de Jackson marcó la primera vez en la historia del Super Bowl en la que el mediotiempo fue más visto que el partido en cuestión. El evento de 1993 se convirtió en el primero en la historia en el que las cifras de audiencia realmente aumentaron durante el espectáculo de mediotiempo. Las calificaciones aumentaron un 8,6% con respecto al año anterior y NBC mantuvo su audiencia durante el mediotiempo y la segunda mitad del juego. El show fue tan exitoso que se convirtió en la transmisión de televisión estadounidense más vista de la historia en ese momento y aún hoy sigue siendo uno de los eventos más vistos en la historia de la televisión en Estados Unidos con 133,4 millones de espectadores. Esta actuación no solo fue exitosa para la NFL, sino también para el propio Jackson, quien vio como su último disco Dangerous ascendía a 90 lugares en la lista de álbumes. El álbum Dangerous también recibió un aumento del 83% en las ventas, vendiendo 21,000 copias en los Estados Unidos en la semana siguiente al Super Bowl. Además de ello, el espectáculo de mediotiempo de Michael Jackson recibió grandes aclamaciones de la crítica, con los expertos considerándolo uno de los mejores espectáculos de mediotiempo en la historia. Varios medios como la revista Billboard, el periódico The Mercury News y el canal CBS han incluido la actuación como una de las 10 mejores del evento y de hecho, la revista Rolling Stone lo catalogó como el mejor de la historia y fue a partir del éxito que supuso su actuación que la NFL comenzó a buscar grandes artistas cada año para los espectáculos que le sucedieron. Por ello, varios articulistas han citado a Jackson como aquel que estableció la base de los espectáculos de mediotiempo modernos. De igual manera, se le acredita a Michael Jackson como el responsable de que el mediotiempo se convirtiera en un evento de gran relevancia mundial. El espectáculo de mediotiempo que ofreció Michael Jackson revolucionó la forma en la que los shows de mediotiempo eran hechos. La pirotecnia, las pantallas, los dobles, las pancartas, y el dinamismo que el rey del pop presentó fueron recursos muy avanzados para la época. Tanto así que hoy en día los shows de mediotiempo durante el Super Bowl aún conservan la estructura del espectáculo que Michael Jackson realizó en 1993. Claro, con la diferencia de que la tecnología ha avanzado enormemente desde aquel entonces, pudiendo conseguir shows sumamente atractivos visualmente y de la mano de grandes leyendas de la música como Madonna, Prince, Paul McCartney, Bruce Springsteen, U2, Stevie Wonder, los Rolling Stones, Whitney Houston y James Brown, entre muchos otros. Y más recientemente, el Super Bowl ha contado con grandes figuras de la actualidad como Bruno Mars, Beyoncé, Katy Perry, Lady Gaga, Britney Spears, Justin Timberlake y The Weeknd, por mencionar algunos. El Super Bowl se encuentra entre los eventos deportivos individuales más vistos del mundo y con frecuencia cuenta con la audiencia más grande entre todas las transmisiones estadounidenses del año. Siete de las transmisiones más vistas en la historia de la televisión en Estados Unidos son Super Bowls. El tiempo de aire comercial durante la transmisión de la celebración es el más caro del año debido a la alta audiencia que es atraída en gran medida y aumenta durante el medio tiempo. La cadena CBS vendió en 2021 anuncios durante la transmisión del Super Bowl con una duración aproximada de 30 segundos por una cantidad media de 5,6 millones de dólares. Y más recientemente, el precio para anunciarse en el Super Bowl volvió a elevarse para el 2022 aproximadamente 1,5 millones de dólares, es decir, un anuncio de 30 segundos transmitido durante la edición 56 de este evento tuvo un costo aproximado de 6,5 millones de dólares. Sin embargo, los shows y la atención mediática del evento no serían como las conocemos en la actualidad si no hubiera sido por el espectáculo de medio tiempo que brindó el rey del pop. Gracias a él, el mundo del entretenimiento vio el valor del show de medio tiempo del Super Bowl y se convirtió en lo que conocemos hoy en día. Ahora queremos conocer tu opinión, sin incluir el show de Michael Jackson, cuéntanos tu top 3 de los mejores shows de medio tiempo del Super Bowl en la caja de comentarios, te estaremos leyendo. No te olvides de suscribirte al canal y de seguirnos en todas nuestras redes sociales para que no te pierdas de más contenido relacionado con el rey de la música pop, Michael Jackson. Un abrazo y hasta después.